comento cuando estuvo, si se le preguntó pero al invitado siempre se le respeta eso no hay ningún tipo de problema y ahí está señor desde Tijuana, me imagino que está ahí en Tijuana, vaquero como estás campeón, bienvenido, gracias por estar aquí una vez más con tu gente de Miami, tu gente que siempre te entrevista previo a tus peleas pues muchas gracias por todo el apoyo ahí, estar al pendiente de mi carrera les agradezco nuevamente y pues contento también de estar aquí compartiendo un poco de lo que es la preparación de Navarrete ante la próxima pelea que estaremos sosteniendo desde San Diego y pues esperar que todo salga bien oye que placer siempre y siempre agradecido por tu tiempo porque sé que todo el mundo nos va a entrevistar el viernes en la noche porque sabemos que eso es muy difícil pero tú te tomas tu tiempo cuando uno te contacta pero siempre cumple con tu público, siempre cumple con la prensa con esta preparación porque ya está el doblar la skin al combate, estamos hablando del día 15 ¿qué falta ya, vaquero, para estar listo? no, no, ya estamos prácticamente hoy fue el inicio de todo lo que es el cierre de preparación no puedo hablar no puedo decir mucho de cómo ha sido el trabajo y todo pero la verdad les garantizo y les aseguro completamente de que ha sido una excelente preparación estamos llegando con un nivel de resistencia de condición física extraordinaria nunca me había sentido tan bien la verdad creo que hice hice cambios importantes en mi preparación y gracias a Dios todo salió muy bien ¿y el cambio para qué fue? para fortalecer para llegar más fuerte para sufrir menos en las semanas de preparación ¿el cambio para qué fue, vaquero? hubo muchos cambios realmente o no tanto como cambios sino que tratamos de trabajar aspectos como en primera pues la técnica empezamos ahí a mejorar movimientos desplazamientos y ciertas cosas este que la verdad a mí me me generan de repente cierto problema porque mi estilo está está como está hecho a través de todos estos años de mi carrera boxística se ha venido se ha venido haciendo este así o sea no es tan fácil como modificar algo que ya traes haciendo 10 años antes ¿sabes? es complicado pero tratamos de al menos corregir un poco se me hace difícil a la vez hacer este tipo de cosas pero estamos intentando al menos también hubo cambios para fortalecer más físicamente para cerrar con todos los últimos 3, 4 rounds si los requiere la pelea este trabajamos un poco más de velocidad ha habido enriquecimos muchas muchos hemisferios de la preparación justamente antes que tú entrara estábamos hablando de ese aspecto el aspecto que tú boxeo es el boxeo del vaquero y eso lo hemos hablado en muchas entrevistas no lo imiten porque lo más probable es que no le vaya bien es tu boxeo pero es efectivo te va bien destruyes a tus rivales y me sorprende también que dices trabajando en el aspecto de la física cuando también hablábamos aquí antes que tú entrara tú eres de los pocos que está durante 36 minutos tirando golpes si tú mejoras todo eso entonces no va a haber Dios que te gane yo creo que todos buscamos eso alcanzar un nivel pródigo en donde ya tu nivel físico tu nivel estético tu nivel en todos los aspectos seas un superdotado completamente como yo pienso que es Pacquiao Cranford Basilomachenko entre muchos más yo creo que son peleadores que no es tan fácil que le puedas criticar algo es como como bien complicado ese aspecto pero trabajo para eso quiero mejorar muchas cosas y todo pero yo siempre he remarcado y siempre quiero que ustedes estén conscientes que siempre he dicho que yo mi ritmo de pelea siempre va a ser buscando el knockout siempre independientemente de si me veo bien si me veo si me desacomodo si me esparpajo mucho si si de repente me desordeno mucho cuando tiro golpes independientemente de eso siempre la mentalidad que llevo es de noquear al rival sea cual sea mi estilo ¿Qué sabes del rival vaquero? ¿Qué sabes de Joel González México-americano? ¿Pero has visto videos? ¿Lo habías visto? ¿Has coincidido en cartelera que lo hayas podido ver? ¿Qué sabes de él? No la verdad no sé mucho de Joel yo nunca he estado en una cartelera con él sé poquillo porque pues obviamente ya las redes sociales ya te permiten alcanzar mucho mucho analizar mucho un rival en estos tiempos pero no tampoco me enfoco mucho yo lo he dicho muchas veces nunca me enfoco tanto en buscar como alguna como alguna forma de pelearle a alguien cuando yo sé que cuando empiece la la primer campanada cuando empiecemos a tirar golpes todo va a cambiar o sea él ha peleado con muchos rivales no igual a mí y yo he peleado con muchos rivales no igual a él y de alguna manera va a cambiar todo la estrategia que llevemos los dos en ese momento de la pelea oye perdón Beto no te rías dice Ben Ben dígale a mi paisano Navarrete que muestre el tamaño de sus manos y verán por qué el efecto de sus golpes vaquero como es ahí tiene las manos son largas mira esto son larguísimas o sea tengo un alcance bastante grande o sea es descomunal el alcance que yo manejo y te digo llevo prácticamente llevo 19 años en el boxeo entonces a lo largo de 19 años he desarrollado o he aprendido a manipular bien la distancia que tengo que tengo yo como de ventaja y eso es lo que de repente como tengo las manos muy largas tengo que sacar golpes de ángulos muy complicados y eso hace que se vea feo mi boxeo pero al final de cuentas cuando conecto uno de esos golpes no hay como algo que lo pueda parar tan fácil obviamente hay muchos que los evaden hay muchos que soportan el castigo un golpe dos tres pero toda una pelea constante de golpes así fuertes y que no sabes de dónde van a venir eso es lo difícil supongo cuando tú tienes una pelea que tú subes a ese cuadrilátero tú lo has dicho muchas veces tú vas pensando en el locao lo acabas de decir pero piensas mucho en el público ¿verdad vaquero? en todo el que paga ese boleto el que está en la televisión ahí en su casa que se vaya contento sí a final de cuentas somos un espectáculo creo que la gente la gente que está pagando que con el sudor de su frente está comprando un ticket para que vayan a a ver a verte pelear yo creo que lo primero que ellos piensan es que tú y tu rival te estés destazando que te estés aventando una carnicería completamente en el ring y no y no se no se fijan tanto en la técnica no les importa tanto el que te cuides mucho y ese tipo de cosas yo creo que a mí me gusta brindarme por eso me gusta me gusta levantar al público de la butaca que se palen a gritar que se emocionen que sientan la intensidad de lo que se está viviendo arriba del ring en sí mismos la última vez la última vez que peleaste en abril fue en Orlando en Kissimmee es decir viniste desde Tijuana desde San Diego recorriendo el país básicamente de un lado a otro para pelear en el este ahora vas a pelear en San Diego puedes cruzar caminar no tienes ni que ir vaya puedes ir en carro te gusta eso de pelear en San Diego que el público ahora va a estar a tu favor te sientes más cómodo así yo creo que no tanto que el público esté a mi favor o no porque todos sabemos que Joed es un pelé 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 de Los Ángeles o radica en Los Ángeles yo creo que para él es más fácil acarrear gente de Los Ángeles para acá o me refiero pues a traerlos para acá que yo que gente de México vaya y cruce ahora más con la pandemia que no puede cruzar mucha gente que vaya y cruce este de Tijuana o de la frontera que cruce para San Diego siento que es más complicado pero eso la verdad que no me afecta y estoy estoy muy tranquilo estoy muy contento también de que la sede se definió aquí en San Diego porque básicamente estamos hablando de aquí de Tijuana en donde yo estoy para allá con toda línea que hagamos me estoy hablando una hora una hora veinte minutos de camino de traslado entonces eso si lo vemos profundamente eso es una ventaja para mí porque yo voy a hacer un récord que él también supongo que Joed se traslada de Los Ángeles para acá son dos horas y en carro entonces para los dos vamos a llegar bastante descansados vamos a no podemos poner un pretexto de que el viaje fue pesado o fue largo porque realmente no lo es entonces va a haber yo creo que va a haber va a haber mucha va a influir mucho ese aspecto del viaje que es muy corto pero fíjate pero fíjate eso es lo que tú hablas del público y todo que influye por supuesto lo hemos hablado lo hablamos cuando te fuiste a enfrentar al pitufo yo creo que con esta mano puedo contar los boxeadores mexicanos que gozan de más simpatía que tú yo creo que una mano sobra la va a tener muy difícil González tomando en cuenta tú estás consciente que tú eres uno de los favoritos del mexicano que vive en México pero del mexicano también que vive en los Estados Unidos va a ser difícil que ese muchacho pueda tener la misma cantidad o cerca del público que tú vas a tener se debe sentir sabroso sabiendo que te apoyan tantas personas sí se siente bastante confortable yo creo que es una de las metas de cualquier peleador o cualquier deportista en cualquier género yo creo que eso es dispensable para una carrera deportiva porque el hecho de que tú transmitas o que tú que tú motives a la gente a que al menos te vayan a apoyar o que te apoyen detrás de un teléfono detrás de una pantalla saber que tú estás moviendo a personas eso eso mentalmente a uno pues lo motiva mucho pues a seguir adelante a trabajar porque sabes que que tú que tú como producto digamos producto deportivo producto este espectáculo digamos le estás gustando a mucha gente y eso habla bien de uno y bueno en lo personal a mí me motiva pues a seguir a seguir trabajando a seguir este echándole muchas ganas en el gimnasio pues para ir y hacer hacer buenos espectáculos cuando cuando me llegue a mí el momento de subir al ring ahora cuando hablamos contigo la última vez nos dijiste no es un reto pero me gustaría y dijiste que te gustaría pelear con Leo Santa Cruz en días pasados por ahí vi que estuviste también hablando con unos amigos y creo que dijiste que te gustaría Oscar Valdés hablando ya cambiando un poquitico de temas y de tus posibles próximos rivales es cierto que te gusta Oscar Valdés que está en 130 es una pelea que te gustaría hacer hablábamos mucho del tema de que vendría después de Navarrete para Navarrete de ganarle a Joed y todo yo especifique completamente y lo borro a reitar yo dije no voy a voy a trabajar pues para ganarle a Joed y de ganarle a Joed se abriría una baraja muy grande muy extensa de peleas muy importantes entonces en eso yo mencioné está en pluma está el mismísimo Gary Russell está Leo Santa Cruz está por ahí se mencionaba también Rey Vargas el mismísimo Dog Boy que ahorita miré que comentaron y dos tres peleas más no recuerdo el nombre y me decían que si en 130 pensaba o tenía planes y yo les dije claro pues por supuesto yo voy a voy a abrir la baraja voy a empezar a ver las opciones y voy a de ganar a Joed obviamente voy a empezar a analizar todo y si me conviene de momento pelear con Oscar Valdés con algún 130 en este momento que esté como campeón o que esté como buen como buen peleador o como top al menos yo encantado le digo si yo estoy buscando algo que me que me dé pues para crecer más tanto económicamente como deportivamente hablando y eso fue como lo que mencioné nada más me encantaría pelearle a Oscar porque también he dicho y me he propuesto una meta de alcanzar a ser un un tipo de pelea como como en su momento fue barrera barrera terrible ¿sabes? o sea un tipo un evento así una rivalidad sí llegó que llegó la rivalidad o sea a un nivel muy muy estupendo no creo que haya una como esas y si llega a ver va a ser algo muy 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 bueno yo creo que el boxeo tanto mexicano como mundial ocupa ocupa peleas de esas y yo mencioné y dije que que el único o de los únicos peleadores que me podrían regalar esas esas peleas a mí obviamente trabajando yo al 100% también sería en 130 Oscar Valdés por el estilo y Leo Santa Cruz por también por el estilo que es de choque entonces esa fue como la referencia que yo di oye ¿viste ganar a Oscar Valdés en su pelea contra Consecxado o no? la verdad es muy difícil decir 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 que fue algo pues para los dos pues era complicado la verdad yo no pienso que ganó Valdés claramente pero a mí la verdad en mi sangre es guerrero aquí en México de mi país le reconozco mucho y la verdad que más que reconocer le agradezco mucho que se brinde tan bonito para toda la gente es lo mismo que platicábamos él iba hacia enfrente con la cara completamente destrozada recibiendo golpes y nunca 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 lo vi echar un paso hacia atrás o sea eso habla muy bien de su preparación habla muy bien de él de su espíritu de su del guerrerazo que es Oscar Valdés y me quedo con eso la verdad yo me quedo con eso él decía que una pelea no se ganaba yendo para atrás pero si miré que lo conectaban mucho entonces como que perdió puntos o perdió perdió rounds a lo mejor no no lo lastimaban tanto pero lo estuvieron punteando mucho entonces eso como que afectó pero la verdad que me quedo con el guerrerazo que fue Oscar Valdés en esa pelea otro peleador después del round 5 o 6 se hubiera desesperado completamente y no se hubiera encontrado en el ring o sea Oscar al menos trató de ir para adelante para adelante nunca desistió y pues ahí el resultado o no